Tú la vas a estar viendo por el móvil, Paco, y eso se transmite. Y yo cuando pasa la vida por aquí, te dejo solo, porque yo tengo que ir viendo a mi birra por la calle, tengo que verla, porque es que si no, hay que salir. Efectivamente. Y nada, de eso, mucho delincimiento. Vemos ya que, sí. Además, este año van muy bien uniformados los caballistas. Vivirlo, intentar, estamos abiertos a todo el mundo, las cofradías, no solamente las del resucitado, sino mi sustituto, digamos, como que vaya como presidente, de ver la gente nueva que se está incorporando, con la ilusión que lo está haciendo, los que lo llevan cautivo, porque es el triunfo de la vida sobre la muerte, la muerte que representa, mira el rabo, mira por ahí colorado, la muerte que representa, el maligno, y nada, y en la procesión, el del barrio San Miguel. Y esto es el pendón de la gofradía, que está saliendo, que es el pendón procesional. Hace la posisimo año. Y aquí tenemos, pues, al protector de la gofradía, el arcángel San Miguel, el glorioso, sus primeras imágenes, pues fueran esto. Ya te digo que hay gente que nos dice... El exhorto, ¿no? El exhorto, el exhorto, el exhorto, vamos a decir, arreglo florado, porque lo hará porque lo entiende todo el mundo. No tiene nada que ver el exhorto con el exhorto. El exhorto, el exhorto, el exhorto, el exhorto, el exhorto que lleva, espectacular, ese colorido, que también tiene una gran importancia, ahora, la cruz triunfante. Sí, normalmente es un paso típico de la Semana Santa. El triunfo de la cruz, sobre todo, aquí todo es el triunfo de la vida. El triunfo de la cruz, que es el símbolo cristiano, pero la nuestra no es una cruz con punchas, con espinas, con triste, con sangre. No, nuestra cruz, la cruz ya de Cristo es un símbolo de salvación. Y ya no, no, en el 98, 99, sí. Que para que me gustara hasta la mirada, el rostro de los ángeles. Sí, sí, sí. Con el solecito como le da la luz del sol. Mira, la hemos hecho en rojo, la hemos hecho en verde, o sea, de hojas verdes, la hemos hecho en blanco, la hemos hecho... En tono amarillo, la hemos hecho en verde, pero nada, en color más bonito, el color rosa, encima, y va todo el arreglo floral, todo es rosa, roja, simulando un calvario, que en este caso no sería calvario, pero bueno, lo podemos llamar así. Algunas veces incluso hubo por ahí alguien que nos decía que eran fallas, ni no de fallas, porque lo habíamos ido encargar a Madrid. Y que hizo muchas cosas en el mundo del arte, ¿sabes? Vamos a escuchar la marcha. Pues ya ves, el colorido, la alegría, y van las mujeres. Con qué energía lo mueven, ¿eh? Con qué energía, ¿sabes? Y ahí está, pues las magdalenas, y las magdalenas, y son las magdalenas, y son las magdalenas, y ya, ¿sabes? Los llevan con mucha alegría, y nada, este año no lleva dátiles, pero bueno, este lo ve y tú dices, San Juan de Molina de Segura. San Juan evangelista, predicando el evangelio. Exactamente, lleva el evangelio. El evangelio según San Juan. Según San Juan, ahí lleva escrito en el principio el verbo, el verbo era Dios, y el verbo estaba en Dios, eso es lo que lleva escrito en el libro, que nosotros no lo vemos, porque habría que mirarlo con una cámara cenital, una imagen que procesionara, no por pirámides, sino que procesionara nuestra Virgen. Qué maravilla. Y además, hoy tenemos las manolas de blanco, que también es característico. Claro, las manolas también, sí. Es una cosa que queríamos, bueno, queríamos, la confladea tampoco es que lo promocionara, sino que surgió de un grupo de señoras que querían participar como manolas. Ahí está esa pétalada preciosa, bueno, ¿son pétalos o son...? Sí, son pétalos, son pétalos. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Entonces, pues... Qué emocionante. Claro, la intención es, mira qué guapa está, si es que no hay otra cosa, si es que la Virgen es más guapa, si es que no, si es que es preciosa, de cara, ya te digo. Y el palio, pues no te digo nada, el palio... Por ejemplo, el fleco que lleva Dorado, tú no sabes lo que nos va a costar ese fleco. Ese fleco viene de Pakistán. Es una cosa más bonita, lo que no se ha visto nunca por Molina. Y esperemos que el año que viene, que es nuestra intención, que esas bambalinas que lleva y ese techo que va cubriendo la imagen de nuestra...